Hola a todos, ¿cómo están? En este video te voy a enseñar cómo hacer una mascarilla de aspirinas demasiado buena para eliminar tu acné súper rápido, así que quédate para verlo. Lo que vamos a utilizar va a ser limón y aspirinas y un recipiente en donde vamos a mezclar. Vamos a ocupar 5 o 6 pastillas, las cuales vamos a moler muy bien y les vamos a agregar a nuestro recipiente. Después le vamos a agregar unas gotitas de limón, solamente unas gotitas vamos a comenzar a mezclarlo muy bien y como puedes ver a mí me quedó demasiado líquida, así que le voy a agregar más aspirina molida. Lo recomendable es que mejor nada más le eches tú puras gotitas para que no te quede tan líquida. Una vez que ya está lista, ahora sí vamos al baño y vamos a aplicárnoslas. De preferencia yo te recomiendo que la apliques en las noches. Tu cara debe estar muy limpia, lávala con agua tibia para que esto abra tus poros y permita que esta mascarilla actúe mucho mejor. Vamos a comenzar a aplicar la mascarilla. Y como puedes ver, a mí me quedó súper súper líquida esta mascarilla, por eso te recomiendo que tú nada más apliques unas gotitas lo suficiente para que quede más húmeda la mezcla. Vamos a comenzar a aplicarlo por toda la cara o si quieres nada más lo puedes aplicar en la zona donde tienes acné. Debes tener mucho cuidado con la zona de los ojos ya que esto es limón y si te entran los ojos te va a arder demasiado. Debes aplicar esta mascarilla solamente por las noches ya que si lo haces en el día, a veces te quedan algunos residuos de limón en tu cara y el limón y el sol mancha tu cara, mancha la piel. Al otro día tienes que volver a lavar muy bien tu cara y usar un protector solar. De igual manera, si te cayó un poquito esta mascarilla en tu mano, en tu pie, debes lavarla muy bien y también agregar protector solar. Otra de las precauciones que también tomé fue usar una gorra cuando salí al sol. Si sientes un pequeño ardor en tu cara, no te preocupes, es normal por el limón. Y bueno, ahora sí, después de que pasó una hora, vamos a lavar muy bien nuestra cara. Cuando te la laves y aún tengas mascarilla, te recomiendo que hagas esto en forma circular para que exfolies tu piel y te quede mucho más bonita. Y ya está. Después humecta muy bien tu cara. Y pues bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte si es la primera vez que ves alguno de mis videos para no perderte los demás. Y bueno, eso fue todo y nos vemos para la próxima con otro video, ¿ok? Bye, bye.